Oye, ¿me han traído? ¿Ves a la vez tráeme a Nati? ¿Qué es esto? Como saben que a mí me gustan las carteras, miren lo que el equipo de producción me ha regalado hoy día. Una cartera Bamba, Gucci. Bien Bamba, pero recontra Bamba la cartera. Y adivinen dónde la compraron, quién la está vendiendo, quién es la reina de las carteras Bambas en las redes sociales. Una manera de veadir impuestos porque ni siquiera nos dieron boleta, no nos dieron factura, ¿no? Y mira, y las vende por Internet. María Fé Saldaña, así es. María Fé Saldaña, la flamante nueva novia de Yosimar. Bueno, madre de su hija también. Y que ahora desde que han vuelto ya pensamos que se había retirado del negocio de la venta por Internet porque vendía todo por Internet. Hacía bingos, se las buscaba la chica, bastante trabajadora. Pero ahora está vendiendo pura cartera Bamba. Pero de verdad que la calidad deja mucho que deseará porque a esta nadie le cree que esta es una auténtica. Pero además te dice que son Bamba réplica, dice, réplicas importadas. ¿Las habrá traído de su último viaje a Europa que estuvo con Yosimar? De repente, porque allá pues los africanos hacen esta venta, la venden en los parques, digamos en las veredas, están con todo su cargamento. Y seguramente la compró a 10 dólares cada uno, la trajo, la está vendiendo. ¿Cuánto costó esto la producción? ¿180 soles? ¿180 soles? ¿140 soles? 140 soles. Pues qué cartera. Más 15 el de 10. Vamos a ver la nota. Cartera Hermes, 185 soles. Carteras Gucci, 170 soles. ¿What? ¿Pero de dónde son estas ofertas? ¿Dónde me compro esta carterita Hermes? Me vuelvo loca. O alguien nos está dejando precio COVID. A ver, ¿de dónde son? Nia Store, María Féz Aldaña y Alison Silva. Ropa, marca. No devoluciones, solo cambios. ¡Ay, no! La nuevamente firme del salsero Yosimar está vendiendo estas carteras. ¿Pero de dónde las sacó? ¿De dónde las trajo? Porque si ella las está vendiendo, quiere decir que... Originales no son ni por error. Billetera Gucci, 100 soles. Cartera Hermes, roja, hermosa, 185 soles. Crossbody Louis Vuitton, 150 soles. Con pana y elegancia, ella vende estos productos por internet y pone los modelos y las marcas, que por cierto, una billetera Gucci de este modelo no hemos visto en la marca original y a ese precio menos, hasta un case para celular marca Gucci cuesta sus 280 euros. No queremos pensar que María Fé ya agarró las mañas de Yosimar. ¿Se acuerdan cuando vendía polos y pijamas de Disney, Bamba? Hasta ese entonces, ella solo lucía la ropa, se prestaba como modelo para las pijamas, pero ahora que ella regresó con el salsero, regresaron también las marcas Bambas. Así que decidimos escribirle para adquirir uno de esos productos que tanto promociona. Hola, quisiera estas carteritas Gucci. Hola, previo depósito de la prenda o producto, envío a domicilio, costo adicional, yape o plin. Uy, pero qué toscas, ni siquiera me preguntaron qué modelo deseo, de frente el dinero, pero sigamos. Una consulta, ¿son originales Gucci? Oh, no. No, son réplica entonces, importadas o de acá de Perú. Importadas. Bueno, al menos la que escribe es sincera. ¿De dónde las estarán trayendo? ¿Será que las trajo del viaje que hizo a Colombia donde estuvo con el salsero? Lo que sí nos preocupa es que al mismo estilo que Josimar, María Fé no da ningún recibo ni nada. ¡Atención, Zunad! ¿Das boleta? No, reina, tengo varias carteras. ¡No, otra vez, Miki! Congele la imagen, señor editor. ¿Qué culpa tiene el ratón? Ahora es María Fé que factura con él y se nota que el negocio está dando la hora ya que nos dice que tiene pedidos por entregar. Y las marcas Hermes, Louis Vuitton y Gucci no son las únicas que están pirateadas. ¿Qué pasa, Chanel? Oh, su con razón, pues. Vemos a varias con carteritas disque de marcas, pero segurito le andan comprando a María Fé que no tiene faltas en vender productos Bamba junto a la esposa del socio de Josimar La Crespa con la que siempre la hemos visto. Aquí calza el dicho que... El alumno superó al maestro de todas maneras. Yo sé que tú me quieres, ni importa lo más te... ¡Gracias!